La excesiva velocidad combinada con los defectos de las bebidas embriagantes fueron las causas de este aparatoso accidente de tránsito registrado sobre la carretera salida al delirio a la altura del Cantón Cantora, donde resultó lesionada una persona. El conductor del vehículo celeste Placas P257-334, que venía de Usulután hacia San Miguel a Venderpan en estado de ebriedad, conducía a excesiva velocidad. Cuando invadió el carril contrario, impactando frontalmente con el Pick-Up Rojos Placas 551-334. Los frenos parece que no le agarraron muy bien, porque en eso iba pasando alguna persona, ¿verdad? Entonces él por esquivarse fue que dio vuelta. En el Pick-Up Rojos se transportaban dos personas que por fortuna no resultaron lesionadas, pero el conductor de este otro vehículo, el cual fue identificado como Exerbilán Moreno Guzmán, el cual fue el causante del accidente, no corrió con la misma suerte resultando lesionado. ¿La persona como que era vendedor de pan? Sí, él se dirigía de Usulután a San Miguel a vender pan a las colonias. Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar para realizar las inspecciones del percance, y el llamado continúa siendo a los conductores el acatar el reglamento de tránsito, para que no se convierta en una víctima más en las carreteras. Este es un informe especial desde TRV en San Miguel. Marcela Rivera, Meganoticias 19.